entonces ahorita andamos que chimirín le va a dar una sorpresa a la mamá de él o sea la cristina me estaba acordando de qué te estaba acordando que yo lo iba a comprar uno en qué y mi papá me dice cuál es el mío pues me paren ya vos traes dos regalos y para quién crees para tu mamá y para o sea los dos para tu mamá y por qué decir para mi mamá y para mi mamá ya le dio dice en merodilla dice bueno está bien pues ahí ponga leche con eso lo vas a dar como así boom boom buenas buenas qué tal de salida va pues para dónde hola cristina no se conoce bien dice el dicho cuando uno anda bien arreglado vaya cristina mire hoy andamos aquí no andamos haciendo recetas no andamos haciendo algo o sea hoy andamos haciendo algo diferente entonces chimirín tiene algo que decirle y algo que hacer la cámara es suya haga lo que quiera vaya yo le doy gracias y sale día de la madre ma por los nueve meses que me cuidó por todo el tiempo que me ha cuidado y que yo sé que no pasa mucho tiempo aquí en la casa con usted ni con mi papá que lo ando calle arriba y calle abajo pero la quiero mucho con mucho cariño con mucho cariño podemos abrir que lo abra que lo abra que lo abra yo pensé que iba a hacer una palabra de chico yo le doy yo le doy corriendo lo dijo corriendo lo dijo él es rápido como no él entiende lo que no entiende lo que no entiende lo que está el calor dios guarde abralo Cristina abrala Cristina esa es la emoción de romper la mano no lo cuide más rápido vamos a ver huela una cartera chifrada chulada chulada ojalá me salen unos 100 dólares mire Cristina que bonita cartera como que le dijo como le adivinó a ver a ver que más le trajo a su mamá una almohadita después la va a quitar mira para vaya Cristina una almohadita mira un corazoncito con chocolate vaya y ese otro también para chimirín no fue fácil fue doble replanta de franklin pero viene doble ah entonces ese es de franklin no él se lo está dando el nombre Cristina y franklin si le dijo feliz día a la madre si a ver a ver que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra están bien vaya Cristina ese es el regalo que le traje chimirín si pues muchas gracias no me lo esperaba que me dieran a Cristina le ha gustado la carretera la carretera me ha gustado vaya Cristina estás de chimirín que más que gracias por todo este tiempo y que en vez de que no le ha educado todo me ha pasado mal que me perdone y estos padres no tienen muchas faltas ya sé antes era bien expresivo si pero es que ahora como lo en la calle anda chimirín falta algo ah y esta canasta puede quitar es de parte del canal nano nano con mucho cariño con mucho cariño y deseándole feliz año feliz día de las madres feliz año feliz año feliz día de las madres Cristina ay gracias deseándole agradezco de corazón a todos y y a mi hijo que no me esperaba que está bien pequeño para que me haga esto que no le escondí porque mi papá pensaron que era de él quería abrir y el abrazo ay que lindo bye bye entonces Cristina usted no pensó que chimirín le iba a traer no oiga entonces y su otro hijo Cristina él Franklin siempre si le dijo feliz día de las madres mami felicidades mami que no voy a estar allá pero aquí te te escribo y me mandó mi regalo siempre siempre le mandas su regalito si el tiempo bye ajá está bien entonces bueno Cristina entonces aquí también de parte de nosotros usted ha sido una buena persona con nosotros siempre nos han dado apoyando cuando necesitamos hacer una receta cuando necesitamos cocinar algo siempre usted anda ayudándonos entonces la apreciamos demasiado y pues hay muchos suscriptores también que la aprecian y yo hablo más que todo por los suscriptores deseándoles feliz día a las madres y que y que siga siendo siempre la misma persona con el gran corazón que usted tiene sí yo siempre aquí voy a estar para recibirlo en la humilde casa como te he dicho y son bienvenidos a la hora que quieran vaya entonces un abrazo muchachos un abrazo 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 muchas gracias Cristina que siempre ahí nos ayuda un abrazo vaya chile 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 nosotros la vamos a dejar porque seguimos para abajo tenemos que seguir repartiendo tenemos un día largo sí como les digo muchas gracias y les agradezco mucho de corazón yo también vaya Cristina vamos entonces chicos vamos a la misión le toca le toca a Joel le toca ay yo quiero ver a Joel yo quiero ver ¿puedes llevar regalo? expresarse tienes que llorar tienes que llorar tenemos que ver el lado el lado tierno de Joel una noche voy a llorar y tu mamá tu abuela ve los videos la niña Ana feliz día de la madre de ella vaya entonces tienes que decirle también hay unas palabras pero después el siguiente video obviamente y a la Jenny también a Jenny ah no a Jenny el propio día la saludé yo también el propio día yo también el propio día yo también yo también la mujer mamá ¿saben qué es lo que dice yo? pues como yo no sé expresarme bien va hay una aplicación que llama Chap GPT le dije Chap GPT yo tengo un hijo y mi esposa le quiero decir un poema que va incluido a mi hijo ok y me dijo y me escribió un poema bien bonito y después vine yo y ahí se lo mandé sí pero un poema que se adaptara a lo que yo le quería decir me tiró como unos 30 poemas pero el que más me gustó como que yo de verdad se lo estaba diciendo a ella la tecnología va como es no pues yo lo dije a ella mira chao GPT me ayudó ya sabe cómo es don no te cubrí ah ajá ajá con todo el muro y un nano no me vas a comer por no está estoy y un nano no vamos a comer ahora a comer es que sí yo tengo llamo yo no sé sí no es almuerzo todavía las 10 son apenas bueno regresamos siguiente vídeo vídeo Gracias.